de Nueva York. Gracias a todos por venir en el día de hoy, especial a la prensa de Nueva York que se encuentra presente y prensa también de los Estados Unidos que se encuentra hoy en el día de hoy. En lo que se refiere a los invitados de esta noche, es una conferencia de prensa muy importante sobre el futuro de la serie del Caribe 2012. Vamos a tener una sección, después que hablen los invitados, en lo que tiene que ver con la serie del Caribe 2012. Esperamos que respeten, que queremos que eso sea una realidad sobre 2012, serie del Caribe que se va a celebrar en Santo Domingo, República Dominicana. Hay que comenzar y agradecerle a dos que de verdad han hecho el trabajo en el día de hoy, y son Francisco Jiménez y Freddy Arias. No querían que su nombre fuera mencionado, pero son gente que se han fajado en el día de hoy para que esto sea una realidad. Y de verdad que quiero un aplauso para esos dos. Freddy Arias y Freddy Jiménez de Imagina U.S. y Freddy U.S. de Televisión Dominicana de Imagina U.S. Es muy importante que estemos al día de lo que va a pasar con lo que se va a anunciar en el día de hoy. Nosotros que estamos aquí en el día de hoy es porque amamos el béisbol, amamos lo que es las ligas invernales en República Dominicana, en Puerto Rico, México y Venezuela, y queremos el éxito total de lo que es la serie del Caribe 2012. Aquí con ustedes, Félix de Jesús, queremos agradecer a la ACD, filial de Nueva York. Yo como presidente, de verdad que estoy muy agradecido a los miembros que han llegado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque son muchachos jóvenes que quieren ser parte de lo que es la serie Caribe 2012 y adornar lo que es esta serie Caribe 2012. A ellos les agradecemos. También el día de hoy a los Yankees de Nueva York, presente con sus narradores en el día de hoy, Beto Villa, Francisco Rivera, también Relaciones Públicas, Dolores Hernández, y también su escucha, el señor César Prescott. Quiero presentarles a ustedes, los que están en la mesa, y después básicamente van a decir algo en lo que se refiere a la sede del Caribe 2012 en estos momentos. A mi izquierda está Humberto Oropesa, representando a Venezuela, presidente de los Cardenales de Lara. Sadi Anton Matí, de los presidentes de la Liga puertorriqueña. Gracias, Andy. Omar González, de la Presidente, Presidente de la Liga Mexicana. Canizales, Omar Canizales. Vamos a hacer esa aclaración. Presidente de la Liga República Dominicana, el doctor Leonardo Matos Perrido. El presidente de la Confederación de la Serie del Caribe, Juan Francisco Pueyo Herrera. Un señor que ha hecho todo esto posible, y vamos a decir lo que es Imágena U.S., una empresa de telecomunicaciones, que entre otras funciones, se dedica a la explotación de los derechos de deportes, distribución y operación de canales de televisión y producción de contenido televisivo. Estamos hablando del señor Fabio Torrín, Vicepresidente de Derechos de Departamentos de Imagen USA. Como siempre, un señor que viene a todos los inventos en lo que se refiere a la comunidad dominicana. Estamos hablando del Consul General Rafael Evans. Y también hace su presencia, concejal, distrito 10 de la Ciudad de Nueva York, profesor también, y Dani Rodríguez. Los dominicanos nacemos con un guante de béisbol en la mano. La idea es de que esta serie, que se va a celebrar en febrero del año próximo, haga historia. Que no sea una serie más, sino que sea una serie para recordar. Una serie que no solamente en el aspecto deportivo, haga historia, sino que también que sirva para afianzar las relaciones que en todos los aspectos tenemos los pueblos de los países que integran la Confederación del Caribe. México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. Yo estoy seguro de que ustedes le van a dar, como dominicanos, un apoyo amplísimo de que la comunidad dominicana de Nueva York, que está tan presente en todas las actividades de nuestro país, en todas las cosas positivas, la comunidad dominicana de Nueva York está presente, en todas las cosas positivas para nuestro país, y va a estar presente militantemente en esa serie de actividades. Yo me pregunto, y quiero preguntármelo de nuevo, delante de ustedes, ¿cuál es el producto dominicano más conocido en el exterior? ¿Cuál es el producto dominicano que mejor proyecta la imagen de la República Dominicana? ¿Cuál es el producto dominicano que más beneficios lleva a nuestro país? Entonces, ahora, que estamos hablando de la marca país de la República Dominicana, yo me pregunto, sin justicia, no debe ser consagrado oficialmente el mejor como la marca país de la República Dominicana. Y les dejo a detener a ustedes que ayuden a promover esa idea, porque será una idea de justicia que la gente conozca, que la gente sepa que el béisbol es el producto principal de la República Dominicana, que es la marca país de derecho y de hecho de nuestro país, de la República Dominicana. Quiero decirles también que el hecho de que vayamos a celebrar la Sede del Caribe en la República Dominicana en febrero, y de que esa Sede del Caribe se celebre por todo lo alto como estamos concluyendo, convierta a la República Dominicana en la capital del béisbol del Caribe por el próximo año. Muchísimas gracias. Realmente queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes aquí en la Ciudad de Nueva York en nombre del excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Luis Fernández Reina, y del señor Canciller Ingeniero Carlos Morales Troncoso, y en el mío propio, como dijo el maestro de ceremonia, en su lado, como institución, está desarrollando una política de apoyo a todos los eventos que realizan las organizaciones comunitarias que inciden en el área priestetal y el estado de Pensilvania, que es la jurisdicción que le corresponde al consulado de Nueva York. Y estamos apoyando todos los eventos que tengan que ver en el área de la cultura, en el área del arte y el deporte. Y por eso estamos aquí apoyando este evento, porque entendemos que pone en alto el nombre de nuestro país. Y quiero hacerle un llamado a todos los dominicanos y dominicanas para que apoyemos masivamente la serie del Caribe que se va a efectuar en febrero del 2012 en República Dominicana. Quiero manifestarle al doctor Mato Berrido que nosotros, a través de la sede consular, le vamos a dar todo el apoyo que requiera para que ese evento sea un éxito. Muchas gracias y buena noche. La Liga Invernales y en especial la serie del Caribe 2012. Pero hay algo muy importante, es que ha cambiado de manos personas que confían en lo que es la comunidad dominicana, no solamente en Nueva York, en Boston, en Miami, y han querido que esto sea realidad. Queremos agradecerle a la CEO de Imagenal U.S., Marta Turrón, que se encuentra con nosotros. Gracias, Marta. Un aplauso, por favor. Repetimos que Imagenal U.S. es una empresa de telecomunicaciones que, entre otras funciones, se dedica a la explotación de derechos de deportes. Palabrita un poco fuerte de explotación, pero es la realidad. Tenemos que apoyar a lo que es Imagenal U.S., que nos va a traer juego de la Liga Invernales. Ellos han tomado el riesgo, pero necesitan el apoyo. Y para eso y más, tenemos al Vicepresidente de Derechos de Deportes de Imagenal U.S., Fabio Torreño. Muchas gracias. Primero, que todo, quiero dar las gracias al señor Rodríguez, al señor Iván, por tan caloroso recepción acá en Nueva York. También quiero ceder la mi gratitud a todos los miembros de la Confederación del Caribe, las ligas de México, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, que nos ha brindado a nosotros, imagina, la honra de distribuir la serie por el mundo. Nuestra empresa tiene mucho orgullo de participar de esta etapa de la serie del Caribe y de trabajar en la distribución de este evento en televisión y en el mundo. El baseball, como sabemos, es la pasión de los pueblos latinos. Y nosotros, como imagina, queremos llevar la serie del Caribe a la más alta posición entre los bellos latinos en Estados Unidos y en el mundo. Como ya nos apuntó muy bien, nuestra empresa es una empresa que se dedica a distribuir. Cuando hablamos de explotación de derechos, es un poco pesado esta palabra. Lo que nosotros nos dedicamos es la distribución de derechos. Y esto lo hacemos por todo el mundo. Distribuimos la liga de España de fútbol, tenemos derechos de las selecciones de El Salvador, de Guatemala, y hacemos esto, la distribución en televisión por todo el mundo. Además de esto, nosotros nos dedicamos a distribución de canales para la comunidad española de Estados Unidos. Gracias a su experiencia, estamos... Estamos en conversaciones con los canales, con todos los distribuidores de televisión en Estados Unidos y en el mundo para alcanzar la más vasta y más grande subvención que la ciudad de El Caribe pudo tener hasta ahora un objetivo de poner la ciudad de El Caribe en el más alto nivel. Además de la internacionalización, vamos a hacer a través de nuestro canal de República Dominicana una promoción distinta de la ciudad de El Caribe en septiembre y vamos a empezar en nuestro canal la promoción con una amplia campaña que va a tener promos, sorteos y otras actividades para llevar a la comunidad dominicana especialmente acá en Estados Unidos. Para tener una idea un poco de qué va a ser esta promoción, vamos a presentar un video ahora de una de las promos que vamos a tener en nuestro canal. Gracias por haber hecho realidad y traernos la serie del Caribe de una manera más asequible para que nuestra gente latina, que son un poder en nuestra nación, puedan gozársela bien como nosotros lo hacemos ser, apoyando a nuestros equipos de cada uno de nuestros países. Así que muchas gracias Televisión Dominicana, la firma publicitaria, cada uno de los equipos, los representantes de esos países nuestros. Tenemos aquí cerca de 38 millones de latinos en Estados Unidos y en América que movemos una economía de millones de dólares que estamos formados mayormente por hombres y mujeres trabajadoras que se merecen que cuando lleguen a la casa del trabajo puedan también poner sus canales, en este caso Televisión Dominicana y mirar ahí cada uno de los equipos de nuestro país. Así que muchas gracias a ustedes. En nombre del Consejo Municipal, nosotros queremos reconocer ese aporte que ustedes están haciendo de traernos esa diversión a cada uno de los familiares y simplemente, como dicen, el tiempo premio lo que pueden simplemente entregar un simple pero muy importante reconocimiento a aquellos que están haciendo posible esta realidad. Primero queremos entregar un reconocimiento a Televisión Dominicana por ser un campeón que ya ha llegado a nuestra comunidad. Muchas gracias, señor Anís, la verdad que no tengo más palabras que agradecerte. Ha sido un honor, un placer conocerte y la ayuda que nos has volvido a nuestra ciudad. Y para Televisión Dominicana seguir trabajando con un equipo como el nuestro es siempre un placer. Te agradezco. Gracias, señor Anís, saludos a todos y felicitaciones a todos los miembros de la Mesa Municipal. Esta pregunta básicamente es para mi compatriota Humberto López, presidente de los Cardenales de la... Me acuerdo que en Venezuela se jugó la sede del Caribe en 2010 en Margarita y el equipo Caracas fue el campeón y entonces se presentó con la mitad del equipo ganador. ¿Qué medidas se han tomado para evitar de que estos jugadores se crean un éxodo y entonces el equipo ganador se presenta con la mitad de lo que sí ayudaron a ganar ese campeonato nacional? Gracias, Adelto. Sí, efectivamente eso ocurrió en el 2010 allá en Margarita. Esa es una problemática que todas las ligas invernales siempre afrontamos en la serie del Caribe, ¿no? Mañana nosotros tenemos unas discusiones, unas reuniones con Bellos Univés que estamos tratando de discutir los aspectos para mejorar nuestro béisbol y esa es una de las cosas que nosotros hemos venido conversando en la serie del Caribe que la fecha en que se juega la serie del Caribe es un... Sí, pero no tenemos otra por la apertura inminente de los campos de entrenamiento de los equipos de Grandes Ligas la fecha en que nosotros terminamos nuestro campeonato regular es poco el tiempo que queda para los jugadores de Grandes Ligas los que están en el 8 de 40 descansar, visitar a su familia y poder representarse a los campos de entrenamiento Entonces uno de los planteamientos que nosotros desde hace tiempo hemos venido conversando pero bueno, que todavía habrá cosas que resolver antes de que eso se consiga es la posibilidad de que se flexibilice en la época de reportarse los peloteros de los 40 que participan en la serie del Caribe de reportarse a sus equipos en los campos de entrenamiento en febrero en los estadounidenses eso es algo que una vez que se logre le va a dar unas posibilidades de que los peloteros estrellas o los peloteros más con notados que están jugando en los equipos que son campeones puedan participar en la serie del Caribe eso es algo que todos nos esforzamos por hacerlo a veces nos escapa de nuestras manos y entendemos que esa es una de las razones pero definitivamente una de las cosas importantes es que el evento de la serie del Caribe gane prestigio gane más visibilidad y eso le va a dar entusiasmo a los peloteros también de participar y de jugar en eso de la serie del Deportes del Baseball que es yo diría marca país actualmente en que por qué no se participa por qué la liga no se pone de acuerdo con Major League Baseball y le exige que haya más estrella participando serie del Caribe y los campeonatos regulares precisamente uno de los objetivos de esta visita a Nueva York a la Confederación del Caribe es entrar en contacto con la gente de Major League para ver cómo se puede dar mejor interpretación a un instrumento judío que le llamamos Winter League a la serie que rige las relaciones disfruten de lo que es esta de la noche y otra vez un aplauso para el panel que se encuentra hoy en hoy ¡Gracias!